Nos encontramos ahora en Ensenada, en Malecón, donde está el astra de la bandera, pero la acaban de quitar los soldados, allá van, allá van los soldados. Así que, vean, allá está enfrente el barco, tras Atlántico, reportando como siempre su amigo de siempre, Martín López, desde Ensenada. En el bello puerto de Ensenada, el barco que está ahí listo, va a dar un buen rato más, creo, porque hay mucha gente, hay mucha gente, allá está un barco de contenedores, hasta los barcos pesqueros. Y vean, las lindas parejitas que van por ahí, lindas parejitas que van disfrutando la tarde. El sol, ya se va el barco, mira, ya se va, ya está agarrando vuelo, el sol, con su atardecer. La concha acústica para hacer eventos. Este es el mero centro, donde está el mástil de la bandera. Miren nomás, impresionante, dijera Sague. Ya se está enfilando el barco para irse, ya vimos que ya está agarrando forma para ir en reversa, o a menos que vaya a atracar en el muey. Ahí está el muey. Va directo al muey, parece que sí, se va a atacar. Pues sí, señor, estamos en el bello puerto de Ensenada, Baja California Norte. Su amigo de siempre, Martín López, reportando para mi canal de YouTube. Ándale, los niños cayéndose ahí. Vean, miren. Ensenada. Bueno, por el momento es todo. Una bella toma otra vez más al barco, hacemos un acercamiento. Impresionante, otra vez, como dijera Sague. El barco de contenedores. El muey pesquero. Y el malecón, por supuesto. Ahí está el malecón. Con esa toma, nos vamos. De fondo, el hermoso crucero. Bye. Bye. ¡Suscríbete al canal!